Era una jornada cualquiera en este bar de Quinta Normal. Comida en las mesas, vasos hervidos y el partido de River Plate en la televisión. Pero en cosa de segundos, ese ambiente terminó. Llegaron tres tipos armados con mochilas adelante. Al momento que ellos sacaron la pistola, yo atiné a esconder mi celular y lo metí en la silla y me senté arriba del celular. Y cuando el tipo se acerca, yo le entregué la cartera. Con pistola en mano, estos delincuentes apuntaron a cada uno de los clientes de local entre tiempos. Los obligaron a entregarles todo lo de valor, forcejeando hasta incluso tirar al piso a esta persona. A mi amiga le robaron su celular, porque ella igual se lo entregó, porque ellos iban, o me das algo o me lo das. Pero la pesadilla no terminó ahí, porque con ese celular robado de su amiga, los delincuentes comenzaron a contactarla, tanto a ella como a otros amigos, amenazándola por haber hablado. Recibiendo mensajes tan violentos como este, e incluso los propios dueños del local temen entregar declaraciones y solo nos entregaron este audio. Todo lo que pasó no había pasado nunca, nunca. En los cinco años que llegábamos trabajando, no, nada ni parecido. Que ojalá esto vaya parando, porque ya es demasiado. No podía andar en auto tranquilo, no podía andar en el centro tranquilo. Ahora, este tema de asaltar los locales, es complicado. No pasaba nada en este barrio, y eso lo hace vulnerable, porque como no ha pasado nada, como es muy tranquilo, pasamos a ser víctimas. Y estoy con miedo en el día trabajando. Este sector era muy tranquilo, era bastante pasivo. Últimamente la situación se ha vuelto un poco como en todo el resto de Santiago. Se ha convulsionado por la delincuencia. Inseguridad, que para estos vecinos ella es una constante. Dicen además que la presencia de carabineros es baja. Se han incrementado los delitos, nosotros estamos preocupados de ellos. De hecho, la municipalidad ha presentado denuncias en favor de los vecinos, en algunos sectores, anónimas, porque no se atreven a denunciar. Entendemos completamente que tienen miedo. Será la sección de investigación policial de carabineros o los encargados de dar con la identidad y paradero de estos delincuentes, y a quienes no les bastó con apuntar con una pistola, sino que ahora también amenazan a quienes quieran denunciarlos.